Después de su debut internacional, Auto Germana trajo a nuestro país el nuevo Serie 2 Gran Coupé, un modelo que atiende el nicho de los automóviles compactos premium de cuatro puertas y carrocería coupé, erigiéndose como el principal rival del Mercedes-Benz CLA. En una carrocería inédita y basado en la nueva generación del Serie 1, se destaca por unas líneas atrevidas y muy deportivas, pero con un tercer volumen y una leve inclinación en la caída del techo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación conoceremos en detalle el espectacular BMW Serie 2 Gran Coupé en su versión 2.18i con paquete deportivo M. Aunque se trata de una carrocería completamente nueva, pues no es la evolución de un modelo de la marca bávara, el Serie 2 Gran Coupé sigue la línea en la nueva generación de vehículos de BMW, con faros más inclinados, una riñonera frontal más grande y varias líneas que realzan su carácter deportivo. En el caso de esta versión incluye faros LED y un bumper mucho más llamativo, que hacen parte de la línea de accesorios M. Visto de lado, el nuevo Serie 2 Gran Coupé presenta unas líneas muy deportivas y alargadas, con una suave caída del techo que casi termina en el extremo posterior del auto, por eso se denomina Coupé. El tercer volumen está bien definido y esta versión M se complementa con unos espectaculares rines de 18 pulgadas en perfil 40. Un detalle interesante es que las ventanas no tienen marco, algo muy distintivo de los Coupés deportivos de la casa alemana. Así como el diseño general del auto, uno de los rasgos más distintivos está en la parte posterior, donde llama la atención el diseño de los stops en LED horizontales, que de noche se ven similares a vehículos de segmentos superiores. Su faceta deportiva se realza con el pliegue que asemeja un spoiler en el baúl y el difusor posterior integrado en el parachoques, además de la salida de escape cromada. El nuevo Serie 2 Gran Coupé está construido sobre la nueva plataforma UKL de tracción frontal y motores transversales, sobre la cual se concibió esta vistosa carrocería, un modelo de cuatro puertas que mide 4,53 metros de largo, 1,80 metros de ancho, 1,42 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,67 metros. La altura libre al piso es de 15,2 centímetros, pesa solo 1,375 kilos y su tanque de combustible es de 11,1 galones, o sea 42 litros. En términos de acabados y diseño, el nuevo Serie 2 Gran Coupé en su versión 2.18i adopta los mismos elementos ya vistos en el 118i que ya tuve el privilegio de probar y que los invito a ver el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. La verdad es que los materiales y acabados son blandos, suaves al tacto, muy premium como lo sabe hacer la marca alemana. Estos acabados se complementan con estas molduras en el panel frontal y en las puertas, que en la oscuridad se ven muy bien. En el puesto del conductor, el volante es de tres radios, grueso, muy deportivo, de muy buena sujeción, que por supuesto se puede regular en diferentes posiciones. Lo único que me haría falta son las levas de cambio para una conducción mucho más deportiva. En el frente, la marca propone un computador de a bordo llamado BMW Light Copic de 12.3 pulgadas, completamente digital, el mismo que se encuentra en algunos modelos de la marca alemana, en donde podemos configurar algunas funciones de viaje o modificar según el modo de manejo. Además, la información se puede ampliar en la pantalla central, que también es de 12.3 pulgadas y es táctil. Ambas se pueden gestionar desde los múltiples botones del volante, el controlador iDrive que está en la mitad o el asistente personal o la BMW. Al igual que otros VMs, solo tiene conectividad con Apple CarPlay y un dato interesante es que se puede conectar inalámbricamente. En la consola central se destaca la bonita palanca de cambios en piano black. En este lado están los botones para los diferentes modos de manejo, el freno electrónico con auto hold, el controlador iDrive y el botón de encendido start stop. En este lugar hay un buen espacio donde poner el celular, un puerto USB, dos portabotellas y una guantera central donde también se encuentra un puerto USB tipo C. Como en deportivo, la posición de manejo es muy apropiada. Las sillas son ajustables en combinación en tela con cuero y costuras azules. Lo único que me hizo falta fue que fueran eléctricas, ya que son de ajuste manual. Y para complementar todo esto, trae un techo de cristal doble, panorámico y corredizo. Para complementar el equipamiento, trae sensor de luz y lluvia, el sistema de sonido ofrece una muy buena definición con seis parlantes e incluye un disco duro de 32 GB para almacenamiento de música. Además trae cámaras reversa, sensores de parqueo delanteros y traseros, entre lo más destacado. Un punto a destacar en el 218i Gran Coupé es el asistente de parqueo 100% automático, el cual almacena los últimos movimientos de la dirección realizados a un máximo de 36 km por hora. El sistema hace que el vehículo se conduzca solo en reversa autónomamente y cubriendo una distancia hasta de 50 metros y a una velocidad máxima de hasta 9 km por hora, siguiendo por supuesto la misma trayectoria que el vehículo realizó previamente. En cuanto a seguridad, hicieron falta algunas ayudas de manejo avanzadas como el control de crucero adaptativo o la alerta de punto ciego, pero de todas formas viene muy bien equipado con seis airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX y alerta de colisión. Hasta ahora no ha sido evaluado por los organismos como Euro NCAP, pero su hermano, el Serie 1, logró cinco estrellas en este organismo. A pesar de su forma coupé, eso quiere decir que el techo es caído atrás, la verdad es que aquí vamos a ir cómodos, tal vez un poco justo en la cabeza, pero tengo buena distancia en las rodillas, miren mi posición de manejo. Como siempre, dos personas adultas van a ir muy bien, la de la mitad un poco incómoda debido al túnel de la transmisión, pero esto se complementa con un buen apoyabrazos con portabotellas. Y un detalle adicional es que puedo abrir esta parte para guardar objetos largos. Aunque es un auto enfocado a la deportividad, el nuevo Serie 2 Gran Coupé también tiene cierto nivel de practicidad, por eso ofrece un baúl de 430 litros de capacidad, cifra mayor a la de su hermano, el Serie 1 Hatchback. Además, no trae llantas repuestos, sino un kit para reparar pinchazos, ya que las llantas son runflats. Al igual que el BMW 118i, el nuevo BMW 218i Gran Coupé equipa el mismo motor Twin Power Turbo de 1.5 litros y 3 cilindros, el cual desarrolla 140 caballos de potencia y 220 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática Steptronic de 7 velocidades y doble embrague que envía todo el poderido a las ruedas delanteras. Ahora voy a probar el 2018 Gran Coupé a fondo, lo primero que voy a hacer es la aceleración, para eso voy a comprobar el modo de manejo, recordemos que tenemos Eco, Comfort y Sport, incluso el modo Sport yo lo puedo configurar individual, eso quiere decir que puedo configurar la dirección, el motor y la caja de cambios. Lo dejo en modo Sport normal, suelto el freno, acelero. Y rápidamente estoy en 100 km por hora, más exactamente en 8.7 segundos según la ficha técnica, igual estoy a la altura Bogotá, tiene muy buena aceleración, pasa un motor de 1.5 litros turbo de 3 cilindros y recordemos que logra 213 km de velocidad top. Algo que me ha gustado es la deportividad que ofrece el carro, puesto de mando, el volante, los comandos están enfocados al conductor, lo único que me haría falta son las levas de cambio para sentir esa deportividad completa que ofrece este carro. La caja de cambios es muy ágil y recordemos que también puedo hacer los cambios por medio de la palanca, lo corro hacia la izquierda y hacia arriba o hacia abajo, aumento o disminuyo los cambios para tener un manejo mucho más deportivo. Otro detalle que también ha trabajado muy bien BMW es en la insonorización y la reducción de los ruidos. La verdad es que el andar de este carro es perfecto. En general, la marca ha trabajado muy bien en la reducción de los ruidos y vibraciones y el andar en carretera es muy bueno. Definitivamente, el 218 Gran Coupé es sinónimo de agilidad y destreza, la verdad es que la respuesta es muy rápida y precisa. Para los que les gusta saber el consumo de combustible, ofrece más o menos un promedio entre 40 y 55 kilómetros por galón, pero eso depende mucho del manejo de cada persona y de las condiciones del terreno. Por supuesto, hay que tanquearlo con gasolina extra. Por otro lado, la suspensión deportiva M y las ruedas de bajo perfil hacen que el carro se sienta que cae un poco duro, transmite fácilmente las imperfecciones del camino, pero gracias a ese perfil deportivo ofrece un excelente comportamiento dinámico en carretera. Muchos critican la tracción delantera, pero la verdad es que el carro se siente muy aplomado, su manejo es preciso en las curvas y la dirección ofrece un muy buen tacto. A ello se suma la presencia del control de tracción ARB, el cual limita el deslizamiento de la rueda para reducir la pérdida de tracción y los movimientos de la dirección, que suelen darse en los autos de tracción delantera. Este trabaja a la par con el control de estabilidad y el performance control, brindando una sensación de manejo que está a la altura de la reputación de BMW. Tal vez el 2.18 Gran Coupé podría ampliar sus opciones a nivel de confort y tecnología enfocada a la conducción, pero su llamativo estilo, el buen equilibrio entre desempeño y eficiencia lo convierten en una opción muy tentadora para aquellos que quieren experimentar la deportividad de un BMW. Con este modelo de corte juvenil y deportivo, BMW amplía su portafolio, erigiéndose como las grandes apuestas en el nicho de los autos compactos premium. Importado directamente desde Alemania, esta versión con paquete deportivo M tiene un precio de $141.900.000 pesos. Y para los más entusiastas, también está disponible la versión M.235i con motor de 2 litros turbo que desarrolla 306 kb de potencia y 450 Nm de torque. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden darle like, compartirlo, además de suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.